Se llama un payaso Palma, 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 palma Este vino no alcanza Para calmar la sed De tenerte en mis brazos Y hacerte mi mujer Se derrite mi almohada Por mi llanto tal vez Y el calvario que tú, tú Me hiciste padecer Un payaso que por fuera se reía Y por dentro le lloraba el corazón Un payaso que te acompañó en la vida Y de a poco su sonrisa se apagó Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondida Con él de mí te reías Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondida Con él de mí te reías No, 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 no Se derrite mi almohada Con él de mí te reías Con él de mí te reías Con él de mí te reías Y el calvario que tú, tú Me hiciste padecer Un payaso que por fuera se reía Y por dentro le lloraba el corazón Un payaso que te acompañó en la vida Y de a poco su sonrisa se apagó Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondida Con él de mí te reías Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondida Oye Con él de mí te reías ¡Ey! ¡Allá voy! ¡Ey! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lice! 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 De mí te reías Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondida negra Con él de mí te reías Tan solo un payaso de tu amor Por ti, dejé de hacerle gestos al de girar Me hice un adicto a la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogó en una boteda Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haber te conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Dime de par, me voy viviendo 12 pueblos Perdiendo las modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasía en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es eso que te enviosa Y yo aquí es el único De ahora es el otro corazón Ese borracho de amor Así me gusta Borracho de amor Dime de par, me voy viviendo tus recuerdos Perdiendo las modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasía en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es eso que te enviosa Y yo aquí es el único De ahora es el otro corazón Ese borracho de amor Y esa, y esa Así me gusta Baila, baila, baila O negra, dale acá Borracho Vamos a bailar reciente Señorita, fiestera O viejo Sígale, sígale, que va Sígale, que sígale, que va Que sígale, vamos, pepa ¡Riva, que sígale, che! ¡Cómo me gusta! Quiero que todo el mundo sea Que tú eres la dueña de mi amor Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la dueña de mi amor Como el reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Como el reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón ¡Quieres! ¡Ay, oh! Tic-tac, tic-tac, tic-tac Así late por ti mi abuelva vida Tic-tac, tic-tac, tic-tac Así late por ti mi corazón Oye, mi amor ¡Como me gusta! Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la dueña de mi amor Y quiero que todo el mundo sepa que tú eres la dueña de mi amor Y como el reloj de mi existencia vacílate por ti mi corazón Y como el reloj de mi existencia vacílate por ti mi corazón Y esa, allá vamos Tic tac, tic tac, tic tac Vacílate por ti mi corazón Tic tac, tic tac, tic tac Vacílate por ti mi corazón Y esa Ya deje ver Agitando las palas Agitando las palas Vacílate mi corazón Vacílate mi corazón Vacílate por ti mi corazón Tic tac, tic tac, tic tac Vacílate por ti mi corazón Tic tac, tic tac, tic tac Vacílate por ti mi corazón ¡Sí, bien! 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 ¡Sí, bien!